Ah, mierda, aquí vamos de nuevo. En un video anterior, mi placa es una porquería, pero ahora literal tendría que ahorrar un año más para poder comprarlas porque duplicaron su valor en cuestión de semanas, una si memearon de chiquito y dos si sos humilde y de calle. Pero a pesar de todo eso estoy feliz porque ya pasamos a los 3500 suscriptores y me empezaron a seguir a mi instagram para hablarme y más y eso para mi la sube muchísimo aunque bueno no tiene mucho que ver con el video pero igual. Hoy quiero contarles a aquellas personas que no conocen mucho el tema, el por qué subieron tanto los precios y explicar el trasfondo que tienen y hasta cuándo podría terminar o si vale la pena esperar o comprar una gráfica ahora mismo porque yo se lo juro y ustedes saben que yo no soy de hacer clickbait por el momento todo está muy confuso y es necesario entender por qué. Para así, además de tener una idea y aprender algo nuevo, tener criterio para ahorrar dinero o al menos invertirlo bien, así que no me enrollo más y le mandemos mecha el video de hoy. El Bitcoin, esa famosa moneda que a veces suena en las noticias que tiene un valor bastante alto y es muy popular en la actualidad, pero ¿qué carajo es un Bitcoin? Bueno, un Bitcoin es clasificado como una criptomoneda o moneda cripto, al igual que esta, existen varios tipos con nombres y sistemas similares pero que no son iguales como por ejemplo el Ethereum o Ripples ¿Qué es una criptomoneda entonces? Una criptomoneda, criptodivisa, del inglés cryptocurrency o criptoactivo, es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido. Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa o moneda digital, o bueno, eso es lo que dice Wikipedia. Si quieren saber mucho más de su funcionamiento, su forma de trabajo abierto con cálculos por bloques, la minería y por qué tiene un valor tangible, les recomiendo que vayan a ver el video que subió el papi Nate Gentile en su canal hace tiempo, que sí, es bastante largo pero tiene información muy pero que muy interesante. Bien, acaban de escuchar que mencioné los cálculos de bloque y la minería, ¿o no? Para hacerlo de manera muy básica, digamos que tenemos un edificio super grande que vamos a llamar My Little Pony Company y en este lugar se hacen transacciones y abajo es de donde salen los bitcoins, digamos que es una mina. Los mineros, tengo entendido que se encargan de dos grandes labores en el edificio y no son limpiar, sino minar pedacitos o pedazos de bitcoins y hacer que las transacciones sean seguras e inhaqueables prácticamente. ¿Cómo se mina y se transacciona? Realizando cálculos matemáticos complejos y aleatorios que requieren muchísimo de algo, poder de cómputo. ¿Qué tiene poder de cómputo? Bueno, entre muchísimas cosas, como vos en escalas muy muy pequeñas, las computadoras, porque en principio hay muchísima matemática en donde vos ves una interfaz con colores y donde desperdicias tu vida jugando todos los días al LOL. El procesador tiene muchísimo poder de cómputo, por ejemplo, pero con el tiempo los mineros se dieron cuenta de que tienen que lidiar con problemas comunes como el espacio, que harán más difíciles de programar para que funcionen en conjunto y al final las gráficas tienen aún más. Por lo tanto, es lo que se usa prácticamente como pico a la hora de hablar de minería de criptomonedas. Y ahora todo tiene sentido, ¿no? O bueno, quizá no tanto, porque no es que simplemente se necesita una sola gráfica y empezar a minar para hacerse rico a base de bitcoins. Yo obviamente no lo intenté. Mi primo Magnus Andersen de Albania me contó que lo hizo y bueno, no funcionó. Para minar, literal se utilizan las famosas granjas de minería o rigs, que llegan a ser tan grandes como un depósito o un galpón, donde se utilizan miles y miles de tarjetas gráficas. Todas en conjunto, dándole mecha a las transacciones y a los blockchains haciendo platita a casa y mejorando el sistema de la criptodivisa. O sea, un famoso gana y gana. Y a ver, no necesitamos ser un economista galardonado o algo por el estilo para saber que todo esto se hace porque es rentable. La moneda tiene valor porque no pertenece a ningún banco, tiene un número fijo de monedas en total que son 21 millones, por lo tanto no tiene inflación, no son falsificables y además cada día se hacen aún más fuerte. Por lo tanto, la gente quiere montar esa ola y empezar o a invertir en ella o bien minarla. Esto ya sucedió, o quizás en menor escala, pero por allá por el 2016-2017, cuando existían solamente las GTX 1000 y las RX 500, que bueno, no eran las grandes maravillas, pero en su época eran las topes de gama. Literal, era imposible comprar una gráfica de gama media o gama alta y en especial de marcas como MD, porque el poder bruto de cómputo de MD era codiciado por todos los mineros de criptomonedas en ese entonces. Fue un golpe muy duro y las empresas no daban abasto en cuanto a stocks ante tantísima demanda. Y bueno, imagínense si en esa época se peleaba más o menos por una sucia 580, que es la que tengo en mi PC ahora mismo, imagínense ahora con gráficas como la de la serie 3000 o 2000 de NVIDIA o la 5000 de MD, que literalmente pueden romper contraseñas a cálculo bruto en tan solo 12 minutos. Y se les preguntan, nunca escucharon eso de mi canal, caprichi. Así que, queridos panas, estamos otra vez ante la crisis de la escasez del stock por culpa de la minería. Y solamente hay un par de opciones que se me vienen a la mente, que son, uno, que creen urgente una división de gráficas dedicadas a minería, que podría ser, aunque lo dudo un poco, dos, que se aumente la oferta de gráficas, o sea, que se mejore muchísimo el nivel de producción, pero desconozco si esto puede ser algo factible que pase, porque bueno, no trabajo en AMD, ni tampoco en NVIDIA, y no soy el CEO. Tres, que se cierre el sistema de minado, que ni en pedo pasaría, porque donde hay demanda siempre gana la oferta. Y por último, que el Bitcoin pierda ese auge como en aquel entonces. El Bitcoin es una moneda muy volátil, que si bien tiende a crecer, o bueno, como demuestra en estos últimos tiempos, también tiende a aplanar esa curva de crecimiento con el tiempo, haciendo que se calme un poco todo el ambiente en el mercado. Ya pasó que mucha gente perdió muchísima plata porque de un día para otro aumentó o bajó el precio de la criptomoneda. Por lo tanto, podría ser quizá la manera más factible y al alcance de nosotros los simples mortales que buscamos esa PC Master Race para jugar de sol a sol. ¿Qué recomendaría yo si estamos armando una PC actualmente? Yo, desde el fondo de mi corazón, y como consejo, y nada más que como consejo, diría que sería muchísimo mejor esperar a que, como dije, el Bitcoin baje sus humos un cacho y se afloje la cosa. Ahora, en mi caso, y en el caso de mi audiencia, recuerden que vivimos en Argentina, donde literal cada día es un episodio más de los Simpsons, y no podemos ni siquiera ahorrar en pesos, porque es como si la plata se pudiese día a día. Por lo tanto, si tienen y les sobra un poquito y quieren jugar, compren lo que puedan sin remordimiento, aún sabiendo que quizás baja el precio o suba. Yo, en su momento, me compré una 1060 de 6 GB que me salió 14 lucas, y cuando terminó la crisis del stock vino la del dólar y la gráfica valía 12 o 16. 16. Por lo tanto, me terminé comprando algo que disfruté y simplemente no me hice drama por la plata que perdí. Y aún así, si bajaba más, tampoco lo iba a hacer porque, como dije, si lo hacen, no tengan remordimientos luego si es que baja o sube el precio. Simplemente eso. Un consejo para que disfruten y no se amarguen tanto por algo tan trivial como la plata. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. La apuesta de este video me gustó mucho hacerlo, a pesar de que es muy aburrido para muchos estar escuchando tanto texto. Espero que te haya servido, y si sabes de alguien que necesita un poco de contexto acerca de qué carajo está pasando con las gráficas, entonces compartíselo y ayudame a que me conozca más gente. Si sos nuevo, suscríbete y seguidme en mi Instagram donde estoy todo el día activo, para saber más de mí o tener una relación más fluida. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, yo soy Sugar y nos vemos en la fucking próxima. Chau chau.